Hola a todos, bienvenidos a esta continuación de la partida en solitario. Ya en el último vídeo habíamos arreglado el último bot que faltaba, que era Francia. A ver que lo pongo aquí. Y ya está todo preparado para empezar. Yo voy a jugar con Austria. Ya he robado mis cartas, elegido mis misiones y demás antes de empezar. Y en principio ya estamos preparados para empezar a jugar. Entonces la partida va a tener a Francia, a Castilla y a Inglaterra. Los tres jugando con el bot, cada uno de ellos. Y voy a estar yo como Austria jugando como jugador. Entonces el primero en jugar sería Francia y para ello vamos a mirar cómo funcionan los diagramas de flujo más básicos. El primero que vamos a mirar es este, de la fase principal, que es el que nos va a decir lo que tiene que hacer el bot. Si robar una carta, hacer una acción en particular, jugar un evento. Entonces este diagrama y el resto son muy sencillos en cuanto a que tienes una parte que está ahora mismo localizada en la parte de arriba a la izquierda, que es donde empiezas, y va siguiendo simplemente las líneas para ver si las diferentes condiciones ocurren o no. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que empezaría la fase del bot. Miraríamos si tiene más puntos de bot gastados. Si le quedan algún punto de bot o no, si por ejemplo los puntos de bot que le quedan son cero, pues entonces empezaría a buscar acabar la fase. Comprobaría primero si ha jugado ya un evento, si no fuera así lo jugaría y si no pasaría. Si el bot tuviera más de cero o no hubiera ya pasado demasiada gente, que era la otra condición, pues entonces miraría si está bajo ataque. Si hay enemigos que estén dentro de su reino, que eso es tanto oponentes que hayan atacado porque estén en guerra, por ejemplo, o si hubiera rebeldes que estuvieran intentando atacar las provincias, las ciudades del bot, con lo cual iría a la acción de defender. Si hubiera un ejército del bot en el mapa y estuviera en un área en el que pudiera asediar, pues entonces haría asediar. Si tuviera suficientes colonos con una reclamación colonial y tuviera suficientes puntos, pues colonizaría. Si la cantidad de puntos que le quedasen disponibles fuera mayor a la cantidad de puntos que hubiese gastado, en ese caso miraría primero a ver si está en guerra o no, para ver si tuviera que atacar o demás. Y pasaría si hubiera gastado más. Si los que ha gastado son menos de los que le quedan, que le quedan, por ejemplo, 6 y solo ha gastado 3, pues entonces miraría de jugar cartas de su mazo. Y sería simplemente dar la vuelta a la carta y mirar qué es lo que hace y a resolverla. Entonces vamos a hacer eso, que va a ser más sencillo. Vamos a darle la vuelta a la primera carta porque cuando empieza el juego, pues Francia no tiene enemigos en su reino, su ejército está en el mate y no va a atacar. Y luego a medida que vayamos robando las cartas, pues vamos viendo cómo se aplican los diferentes diagramas de flujo. Entonces, dejarme que le dé aquí un mezclado rápido. Vale. Explorar. Entonces, lo primero que va a hacer Francia es explorar. Pues nos vamos a ir al diagrama correspondiente. Los he puesto así todos. Digamos, este es el manual. Lo único que los pongo ya así de uno en uno para poder ir más rápido. Entonces nos vamos aquí al de explorar. Entonces, primero que nada, pregunta si hay algún territorio que no esté descubierto, que eso quiere decir que no tenga reclamaciones del bot, que esté adyacente a las ciudades del bot. Pues en este caso, Francia aún no ha alcanzado ninguno de los continentes distantes, con lo cual esa condición no se cumple. La siguiente dice, tiene la idea que es la búsqueda del nuevo mundo y esa es la idea que te permite el explorar en el nuevo mundo. Que en este caso, el bot todavía no la ha podido investigar. Entonces dice, pues si no se da el caso, que es lo que nosotros tenemos... A ver, voy a hacerlo así, yo creo que sea más sencillo. Si no se da el caso, en ese momento tenemos que venir aquí, dice, desarrolla la idea de búsqueda del nuevo mundo y gana puntos de prestigio como de normal. Vale, pues entonces, eso es lo que va a hacer. Miramos la carta, tiene explorar, si estuviera en guerra haría esta acción y aquí abajo tenemos el coste. Pues cogemos tres puntos de bot y los ponemos aquí en gastados. Entonces, lo que ha hecho ha sido que ha investigado la búsqueda del nuevo mundo. Como es el primero en hacerlo, gana tres puntos de prestigio. Y como había dicho antes, el bot ignora el texto, simplemente coge las ideas que necesita y lo único que cuando coge una idea, se viene aquí y avanza el contador del tipo de ideas correspondiente. En este caso, como ha sido una idea diplomática, pues ha llegado al primer nivel de ideas diplomáticas que aumentará la cantidad de influencia que va a poner Francia cuando haga una acción de diplomacia. Vale, el siguiente entonces, bueno, simplemente para ver, porque yo creo que ya no hace nada más. Una vez que hace eso, sí, entonces dice eso, que hace la idea, va a ganar los puntos que tocan y luego finaliza su turno. Entonces, el siguiente va a ser Castilla y Castilla tiene aquí una acción de estas duales. Entonces, lo primero que intentaría mirar Castilla es si tiene alguna provincia que tenga hastío de guerra. Entonces, que tenga dada la vuelta, sí, la provincia. En este caso, no hay ninguna, con lo cual no necesita hacer la acción de arriba. Y lo que va a hacer, en cambio, es la acción que viene listada a continuación, que es esta del enfoque. Y ahí te dice que va a ser apolítica. Como explicamos en el primer vídeo, esta es la manera en la cual el bot va a conseguir completar estos hitos históricos. Estoy jugando con una dificultad avanzada y en este caso solamente necesitarán dos puntos en cualquiera de los cuatro campos para completar uno de los hitos históricos. Entonces, esa acción le cuesta un punto. Si nos vamos al enfoque que está en algún lugar por aquí... Ahora no lo encuentro. A lo mejor me lo he comido y no lo he puesto. En principio el enfoque es muy sencillo. Veas, el enfoque es simplemente mira primero si ya tiene algún enfoque puesto porque si ya ha hecho, por ejemplo, esta acción en algún momento pues lo tendría en una casilla. Si no se da el caso, en ese momento pones... Si lo tuviera, pondrías el enfoque donde ya estuviera el cubo y si no, mirarías a la carta que en este caso dice política y lo pondrías en el campo correspondiente. Y este es un poquito peculiar porque en vez de utilizar el cubo y ponerlo engastado, lo pone en el sitio que corresponde. Y luego a continuación, como tiene ahí una carta de diplomacia, cogeremos una carta de diplomacia y la descartaremos. A ver, Inglaterra. Inglaterra va a coger el evento. Entonces, ¿cómo funciona esto? El evento es un poco randomizado el que va a coger. Primero que nada comprueba si no ha tomado un evento, que no es el caso, y entonces tiraría un dado y acorde a la tirada del dado, elegiría si es uno, dos o tres, cogería el más a la izquierda, el segundo más a la izquierda y el de más a la derecha. Si fuera cuatro o cinco, cogería el suyo propio. Y si fuera el seis, miraría si hay algún evento que corresponda a un reino de los oponentes y cogería el evento del que más puntos tenga para fastidiarle. Entonces, vamos a coger... Se me ha olvidado poner... Vamos a ponerlo rápidamente. Un dado. Y entonces, pues nada, tiramos el dado. Un tres. Pues entonces, como habíamos dicho, el uno sería el de la izquierda, el dos el siguiente y el tres el de más a la derecha. Entonces, coge este de la sucesión napolitana. Decir que el libreto tendrá un apartado en el cual irá describiendo los diferentes eventos que requieren, digamos, de una lógica particular o que los va a hacer de una manera un poco diferente. Y también te describe ciertos iconos cómo se van a resolver por parte del bot o algunas condiciones que se aplicarían a un humano, como por ejemplo ganar o perder estabilidad, que un bot no las tiene, cómo es que les afectarían a ellos. Entonces, si no recuerdo mal, creo que este aún no está porque salió más tarde que... Sí, salió un poquito más tarde este evento que la última actualización del manual de reglas de suelo. Pero bueno, lo miramos y miramos a ver qué es lo que creemos que Inglaterra haría sobre este evento. Entonces, aquí tenemos la sucesión napolitana que la A lo que hace es que genera que Nápoles se vuelva independiente de Aragón y se ponen unos tokens rosas que lo convierten en un reino activo que a medida que avanza el juego pues irá también conquistando otras provincias y demás. Si alguien tuviera tanto ciudades como vasallos allí se perderían al poner estos tokens. Cualquier jugador que quitará esas provincias o vasallos ganaría un matrimonio con Nápoles y una reclamación en Nápoles. dice y tú ganas dos puntos de influencia en Nápoles. La otra opción sería que añadiese Astío a todas las ciudades en Nápoles ganando él una reclamación en Nápoles. Entonces, teniendo en cuenta que Nápoles no va a afectarle mucho a él el utilizar la opción B que sería para darle una reclamación pues no parece que tenga mucha lógica no se va a perder el tiempo Inglaterra en ir allí. Pero quizás la primera opción que pone unos tokens rosas parece que va a ser más interesante para Inglaterra porque con eso al menos también puede molestar a los otros que están aquí alrededor. Entonces ponemos unos tokens rosas aquí en Nápoles y de igual manera que ya al principio del juego está Portugal con esos tokens cuando algún evento tenga un iconito con el token rosa o el token verde pues se expandirían y tomarían en otras provincias de alrededores y con eso pues ya ahí gana dos puntos de influencia en Nápoles. Con un reino activo el tener influencia ayuda a que puedas por ejemplo dirigirlo a atacar a otros jugadores. Entonces vamos a ver cuál es el siguiente y vamos a poner un par de monedas en principio los bots no ganan nada por estas monedas solamente me servirían a mí pero como las reglas de solitario no están aún finalizadas es posible que eso cambie que a lo mejor si por ejemplo hubiera una cantidad superior a X pues ganaría un punto o si fueran por ejemplo 5 ducados ganaría un punto de bot o ganaría 10 no lo sé pero habrá que esperar a la finalización de las reglas vale pues me toca a mí como Austria yo me he cogido un par de cartas aquí para hacer misiones de tener suficiente influencia en varios electores y de aumentar mi base impositiva para que sea 11 y mayor que Hungría con lo cual tengo aquí un par de opciones en cuanto a qué hacer empezando la partida podría por ejemplo buscar conquistar un par de provincias por ejemplo aquí Croacia y Bosnia sería un ejemplo que podría intentar ir y tomarlo o cualquiera que me diera 2 de base impositiva porque yo ahora mismo tengo 7 y 2 9 con lo cual me faltan 2 para poder llegar a tener los 11 y creo que vamos a empezar por ejemplo aquí podemos poner una reclamación y luego conquistar cualquiera de estas 3 ciudades o Lorena solo que son 2 o estas 2 por ejemplo entonces vamos a hacer eso de primeras a ver si hay alguna cosa ah pues mira sí aquí tenemos un evento que me va a ayudar a hacer eso no sé si cogerlo ya directamente porque este también está bien si tienes cualquier influencia nada mira vamos a hacer eso y no vamos a pensar mucho entonces tenemos esta que es una reclamación fronteriza gano un punto militar y una reclamación en un área que esté adyacente a mi reino y pierdo 3 de influencia en ese reino o cualquier área en esa área o cualquier adyacente entonces una reclamación un punto militar vamos a utilizarlo para ganar una reclamación aquí en Lorena y tengo que perder influencia aquí o adyacente con lo cual voy a perder esos 3 estas son esta influencia le corresponde al emperador por eso es que estoy contándolo como mía y estas 2 y las ponemos ahí y ya está yo creo que no había nada más vale entonces se harían los dos iconitos de abajo no hay nadie que tenga para el iconito este perdido en el mar no hay nadie que tenga barcos no adyacentes a sus provincias en el inicio del juego con lo cual eso no afecta y buscaría con triángulos no tengo a nadie que tenga triángulos con lo cual no ocurre nada ahí ponemos un par de moneditas en estos eventos y sacamos el último vale pues le vuelve a tocar en este caso a Francia entonces estoy sacando cartas porque como las condiciones en la mesa no han cambiado pues sé que no van a no van a a buscar hacer cualquier otra acción sino que llegarían aquí entonces tiene convertir un área a su religión en este momento todas las áreas donde Francia tiene provincias son católicas con lo cual no haría eso y la segunda es la curia papal le va a costar tres puntos y va a descartar una carta de administrativo quitamos otros tres puntos descartamos una carta de administrativo que la ponga ahí bien y a ver si esta sí que la tengo si no voy a tener que buscarla aquí la tenemos papal curia entonces primero que nada comprueba si es católico o no y lo primero que va a mirar es porque sí que se hace caso es si tiene el control incontestado de la curia al principio del juego están puestos de esta mejor forma en el escenario que tenemos ahora mismo preparado que es el de la era de descubrimientos y reformismo en el cual Castilla es el primero porque se mira siempre de más la izquierda hacia la derecha entonces Castilla es el primero ahora mismo en la curia papal con lo cual es el que la controla pero no de forma incontestada porque todos tienen el mismo número de cardenales entonces Francia está aquí y no sería no se daría la condición que habíamos visto primera de que fuera el controlador incontestado con lo cual no y dice pues pon un cardenal en la curia y sería el de más a la izquierda porque siempre se pone en la izquierda y de ahí luego te dice que si por ejemplo estuvieras descomunicado que podrías quitarte la descomunicación y acabará el turno entonces pues cogemos un cubito y la forma en la que lo hacemos es que movemos los cardenales existentes los movemos hacia la derecha como veis el último que sería el de Inglaterra cae en ese 5 más que eso dice si hay 5 o más jugadores que se fueran católicos pues ese espacio estaría jugable solo hay 4 jugadores pues eso no es el caso y quitamos el quinto que es el de Inglaterra vale pues ya está eso ya era todo con Francia a ver Castilla Castilla hace militar se gasta 2 puntitos los movemos aquí y vamos a ver qué es lo que militar significa entonces este es uno de los más grandes militar y diplomacia son los diagramas más grandes que hay ves si pues aquí algún número me tiene que comer ¿no? 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12 14 ese era el rollo ahí me había dejado el 13 entonces militar primero que nada comprueba si ya el bot está en guerra que no es el caso si estuviera en guerra pues seleccionaría al reino que estuviera en guerra lo siguiente que mira es si tiene una reclamación Castilla empieza la partida con una reclamación en Andalucía con lo cual sí que se da eso entonces si sí que tiene una reclamación te dice que tires un dado y compruebes si la tirada de dados se corresponde al número que hay dentro de la reclamación si fuera así seleccionaría a ese reino para la acción militar y si no miraría a ver si hay una cruzada si fuera católico que en este caso sí que lo es y entonces seleccionaría ese reino y si no pues tiraría que no se ve muy bien ahora tiraría uy no me sale ahora esto ¿qué ha pasado? bueno tiraría en este caso un dado para mirar si atacaría a un reino entonces si primero que nada miraría a ver si hay una reclamación tiraría un dado vamos a tirarlo aquí que es un 3 en este caso la reclamación que tenía era un 1 entonces lo siguiente como hemos dicho miraría si hay una cruzada que no la hay y luego te dice que tienes un dado y compruebes en su diagrama de flujo cuál es el objetivo entonces aquí Castilla en un principio te dice que es si es un 1 o un 2 declarará la guerra navarra si es 3, 4 y 5 será granada y si es un 6 será portugal entonces tiramos el dado y es un 2 con lo cual navarra ya lo hacía de cabeza pero voy a enseñarlo entonces ¿qué es lo que ocurre? primero que nada comprueba a ver si es un oponente si si fuera un oponente pues primero tendría que mirar a ver si tiene un causus belli y si no tendría que hacer una reclamación y acabar si no es un oponente el bot acelera un poquito más y comprueba simplemente si tiene una tregua o si estuviera aliado y si no se da el caso miraría a ver si las fuerzas que ya tiene reclutadas suponen el doble que las fuerzas del objetivo que sí que se va a dar porque navarra solamente tiene uno de fuerza de tasa en positiva mientras que castilla empieza la partida ya con dos soldados y en ese caso me he saltado un paso seguramente si dice que hubiera lanzado y ganado una reclamación que era lo que me había saltado entonces no es un oponente no tiene tregua o está aliado su ejército si es dos veces más y automáticamente declararía la guerra quitando cualquier influencia en esas regiones y ganando sus puntos por aliados adyacentes o el mismo punto que ganas siempre que declaras la guerra cuando tienes aliados entonces quitaría toda la influencia que hay en Aragón porque va a declarar la guerra ahí pondría un token de guerra en Navarra y a continuación igual que si fuera un jugador comprobaría si se da una batalla automática si por ejemplo tuviera ya unidades en Aragón o si tuviera barcos adyacentes al puerto de Navarra que no es el caso entonces volvemos aquí al diagrama como no se da a la batalla comprueba si tiene unidades en ese área que tampoco se da y mira a ver si puede alcanzar al enemigo con una activación esto es parte de las reglas que no las voy a mirar súper en detalle pero el bot cuando tiene su ejército en el tablero se considera que está en cualquiera de las áreas suyas propias con sus provincias entonces para saber si está adyacente o si está a rango de una particular zona lo que comprueba es desde la más cercana si puede llegar que en este caso sería desde Castilla y si que puede llegar entonces pondría su ejército en Castilla y lo movería como de normal hasta dos espacios al entrar aquí en Navarra habría una batalla entonces los bots abstraen un poco también en el combate dependiendo de si es contra oponentes o si es contra rebeldes y reinos no de jugador entonces la manera que lo hace cuando estamos contra reinos de no jugador es que tira un número de dados de infantería igual a las unidades que haya bien de rebelde o de reinos de no jugador cualquier resultado que no sea un fallo hará un impacto al bot y si el bot sobrevive gana la batalla entonces como hemos dicho Navarra es una provincia pequeña que tendría una unidad con lo cual lanzará un dado y haría un impacto con lo cual cuando sufre una baja simplemente es quitar una unidad y ponerla arriba al ganar la batalla como de normal como un jugador cogería un puntito y lo añadiría a la a la cantidad disponible y ya está en castilla eso es lo que ha hecho he ido por vamos he ido comprobando todo lo que va haciendo diagrama diagrama pero una vez que ya te salen los diagramas puedes imaginar que es bastante rápido lo que va a hacer es declarar la guerra mirar la situación vale mueves tiras el dado y ya está Inglaterra es el siguiente militar también que se me olvidará que lo pienso poner que ha tomado el evento entonces haría lo mismo lo único que Inglaterra no tiene una reclamación con lo cual se salta ese paso y directamente como no hay tampoco una cruzada tirará un dado para ver cuál es su objetivo y saca un 6 y un 6 en Inglaterra es Francia con lo cual coge una reclamación la pone en Francia y como hemos dicho si fuera un reino de no jugador el bot de normal acelera un poquito y directamente le declara la guerra si es un oponente simplemente pone una reclamación y eso le cuesta hemos dicho 2 en lo cual cogemos 2 y los ponemos allí vale me toca a mi pues ya tengo la reclamación hecha con lo cual supongo que eso va a ser lo que haga bastante rápido el ir allí y atacar con lo cual voy a coger unidades ya voy a pagar un punto militar voy a pillar un par de infantería que serían 4 educados no he pagado antes no he pagado por eso entonces tendría que tener 1 porque pagaría 4 por mis consejeros vale con lo cual esos serían 4 creo que aprovecharé y pagaré otros 4 para un navío ligero con lo cual ya tengo que pagar 8 1, 2 y 3 y me quedarían 3 educados no creo que voy a hacer nada más voy a poner el otro barquito aquí y los 2 de infantería que tenía allí los voy a dejar en el ejército y desde aquí me podré mover luego pagaré tendré que pagar 3 educados para obtener el acceso militar aquí que es por lo cual no me gasto más dinero para poder llegar hasta Lorena pues ya está le toca entonces a Francia y Francia ahora está en la situación en la cual solo le quedan 3 disponibles y ya ha gastado 6 que era la última condición que habíamos visto del diagrama principal vea si ya tiene no no le quedan solo 0 ni es el final de la ronda no está bajo ataque no tiene para sediar nada no tiene colonos y ha gastado más de lo que le queda entonces comprobaría si estuviera en guerra que no es el caso y vendría aquí ¿ha elegido ya un evento? no con lo cual va a tirar un dado ya el dinero ya no nos importa mucho porque ya no va a coger nadie de dinero de los bots entonces tira un dado para ver cuál es el evento que va a hacer y coge el de la izquierda que es el cometa entonces miramos a ver este creo que sí que está detallado si no aquí aquí entonces dice si lo has seleccionado un bot todos los humanos pierden una estabilidad y todos los bots ganan un hastío y va a a ciclar todos los hitos históricos que hayan estado completados por el bot no hay ninguno en este caso con lo cual vamos allá yo tengo que bajar mi estabilidad en uno y todos los bots tienen que añadir el hastío a una de sus provincias la manera en la que lo hacen es que siempre intentan priorizar que sea una de las provincias pequeñas una de las ciudades pequeñas si pueden y ya si no pudieran pues sería una grande y luego lo hacen directamente alfabéticamente para Inglaterra sería Caen para Francia sería Berri no Arbañac y para Castilla sería Badajoz y lo dicho no va a cambiar ninguno de estos porque no tiene ninguno completado y luego se tirarían dados de rebelde entonces esto funciona igual que para un jugador normal tirarías dados de rebelde por cada una de las rebeliones lo pone ahí pero el que lo hace solamente tira un dado de manera diferente a cuando un jugador lanza dados de lo normal el bot puede escoger todos sus dados y lanzarlos a la vez el jugador de normal los resuelve por área y el bot asigna a donde pone el hastío o donde quita el hastío donde salen rebeliones también alfabéticamente entonces por ejemplo Francia sería la primera va a tirar por Armañac y perdería dos ducados sin importar cuál es la cara que salga perder dos ducados o perder puntos de voto total el bot simplemente pierde uno de los puntos de voto y tan solo puede perder uno por tirada para ayudarle un poquito digamos Castilla también pierde lo mismo e Inglaterra también pierde lo mismo vale pues ya está y luego me iría me iría a ver si tengo yo creo que sí que tengo cuadrados entonces a mis dos cuadrados les tengo que poner uno de estos vale pues le toca Castilla Castilla como habíamos mirado antes una de las primeras cosas que pregunta es si tiene el ejército en una provincia donde se pueda asediar que está aquí que sí que se da el caso porque está en Navarra entonces iría a asediar gastando un punto por tasa impositiva asediada y asediar es simplemente eso asediar las provincias hasta tres de tasa impositiva y gasta uno por cada una de ellas y siempre pues tiene la preferencia de capturar primero sus propias provincias que hayan sido capturadas por el enemigo antes de empezar a asediar las de los enemigos vale y luego aquí dice también a ver que me he perdido donde estaba sí una vez que asediado comprueba si está en guerra o si todas las provincias que estuvieran asediadas si todas las provincias estuvieran asedeadas en esta área en esta área o adyacente como está en guerra y todas las provincias están asediadas pues ya iría a final de turno de turno entonces vamos a poner aquí y gastaríamos dicho un puntito que yo creo que no lo ha gastado aún le tocaría ahora a Inglaterra que robaría la siguiente carta que es militar pues nada Inglaterra está con ganas de fiesta tiramos un dado primero que nada para ver si saca un uno que es la reclamación de Francia con lo cual no lo hace tiramos otro dado para ver cuál es su objetivo que es el 3 en este caso ahora va a ir a por tirón ponen una reclamación en tirón entonces lo mismo de antes el bot miraría si necesita reclutar más unidades tiene el doble de tirón pero tiene dos unidades y tiene una provincia aquí en Irlanda con lo cual su ejército aparecerá ahí una reclamación y la guerra que no lo he hecho antes con Castilla que no le he dado la reclamación y nada lo mismo pues tiraría un dado tiene un icono con lo cual pierde una unidad y gana un punto por haber ganado la batalla vale me toca a mí voy a declarar la guerra y creo que voy a declarar la guerra contra Lorena o contra las pequeñas no contra las pequeñas voy a declarar la guerra a las dos pequeñas y lo dicho paso a través de aquí con lo cual tengo que gastar tres ducados porque es territorio neutral con lo cual puedo pedir acceso militar de normal son tres ducados o un punto de influencia que tuviera ahí entonces muevo mi ejército hasta allá y lucho contra esos dos tengo cuatro contra dos tiro primero por ellos no voy a usar ningún líder ni nada vale ellos hacen dos impactos y ahora tiro yo por los míos y tengo otros dos impactos yo con lo cual derroto a ambos y ellos me hacen dos impactos a mí y gano un punto militar de vuelta entonces le toca ahora también otra vez a Francia Francia ya lo mismo le quedan menos puntos de bot disponibles que gastados ha tomado ya el evento con lo cual si nos vamos a su diagrama una vez que haya hecho eso pasará al ser el primero que va a pasar gana dos puntos de bot los cuales se los añadimos ya y le pondremos aquí como que ha pasado y ahora le tocaría a Castilla entonces Castilla había declarado la guerra y en el turno anterior al estar ahí en Navarra la asedió y ahora ya pues no está no tiene nada más que asediar con lo cual roba de nuevo una carta que es evento pues tira el dado y es un uno con lo cual coge el de la muerte de Carlos el calvo entonces jugadores que estén adyacentes a tu a ti que perdón adyacentes a Borgoña exceptuante a ti ganan un punto militar con lo cual llegan a un punto porque tengo Borgoña hasta aquí y estamos todos realmente adyacentes a Borgoña con lo cual llegan a un punto militar Inglaterra gana un punto de bot siempre que algo le dé un punto del tipo que sea lo ganan del punto de bot y luego tendría dos opciones esta carta también es algo más reciente con lo cual tampoco está en el manual actual pero vamos a ir mirando a ver qué es lo que nos cuenta dice la opción A si tuvieras cualquier influencia en Borgoña gana un matrimonio con ellos y pon tres de influencia en sus áreas o puedes pagar dos puntos diplomáticos para ganar una alianza en Borgoña y dos de influencia en sus áreas Castilla tiene uno de influencia con lo cual voy a tomar esa segunda esa primera opción voy a darle un matrimonio con Borgoña y ganar tres de influencia esto lo hago porque sé que luego hay algunos algunos eventos como por ejemplo la la herencia borgoñona que es posible que le dé a Castilla la opción de heredar Borgoña entonces por eso vamos a ver si es así y luego miramos el evento de Malgast no sé cómo llamarlo que simplemente comprueba si hay unidades en áreas donde que tengan muchas unidades para la cantidad de tasa impositiva en esa área y que sea hostil Castilla no está porque ya ha capturado Navarra Inglaterra si lo está pero solo tiene una unidad ya que hay cuatro de tasa impositiva en esta área y yo lo mismo tengo dos unidades y aquí hay cinco en total con lo cual nadie sufre eso lo descartamos aquí tenemos la plaga primero que nada mata a un cardenal y de normal si no recuerdo mal a ver que lo compruebo en un momentito yo creo que aquí no estará si no estaba aquí el cardenal si no recuerdo mal mata simplemente al último que hay cuando se autorresuelve quitamos al último que era el de Francia y luego el pirata lo pone a cualquier nodo que tenga comerciantes que en este caso no hay ninguno pues entonces no se pone el pirata y ya está miramos todos los que tengan más pero yo el mío creo que es un círculo con lo cual eso no ocurre nada tampoco vale pues ya le toca a Inglaterra que Inglaterra va a sediar porque tiene ahí esa provincia y le quito un punto de bot me tocará a mí que yo voy a gastar dos puntos para sediar las dos ciudades Francia aguasado con lo cual volvemos a Castilla Castilla aún tiene más disponibles que gastados y primero haría conversión de un área la única área que podría convertir es Granada pero para hacerlo requiere o bien de tener todas las provincias en ese área o que la comparta el área con otro reino de su religión que Granada en este caso no es con lo cual no puede hacerlo y dice que entonces haga el foco política con lo cual lo pone aquí y como hemos dicho antes una vez que tenga dos el voto automáticamente lo completa y vamos a mirar entonces ahora la acción de normal lo dicho primero comprobaría si tiene cubos en alguna de los campos si fuera así lo pondría en ese campo y si tuviera dos y ahí hay un asterisco porque eso es dependiendo de la dificultad para un un reino de bot que sea de dificultad como la mía simplemente necesita dos como tiene dos hay un milestone que está disponible porque no lo ha completado todavía pues dice puntúa el hito histórico gana dos puntos de bot y gana prestigio como toca quitando todos los cubos de esa área entonces cogeríamos esos dos cubos y se los daríamos como recompensa habrá completado el hito histórico diplomático que le da cinco puntillos y ahora le tocaría el siguiente que es Inglaterra entonces Inglaterra aún tiene más puntos de bot que puede usar le toca otra carta que es de convertir o focus económico con lo cual va a poner económico yo ahora mismo lo que voy a hacer es que voy a declarar la guerra a Lorena ya que estamos aquí ah no perdón me quedan solo un par de unidades sí no 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 va a ser mucho jugársela porque no tengo ninguna carta nada pues no no lo voy a hacer vamos a hacer algo así rapidito para no pasar mucho tiempo pero tampoco es la intención gano dos puntos voy a gastar dos puntos administrativos para jugar año excepcional quito un hastío y voy a coger nueve educados y ya está Francia ya pasó le toca a Castilla y ahora Castilla por lo mismo ya tiene más gastados que disponibles y ya ha jugado su evento con lo cual pasaría sería segundo en pasar no era esto lo que quería hacer segundo en pasar con lo cual gana un punto más este bot ah no perdón le he dado dos más no sé por qué he dicho eso vale pues Castilla intentaría mirar a ver si tiene hastío que sí que lo tenía así que lo va a quitar de normal cuando hace esta acción quita uno de quita dos de hastío de sus provincias y comprueba cuáles son siempre prioriza primero las grandes y luego las pequeñas y además descarta una carta de administrativo vuelvo a ver esto aquí en verdad ya hemos hecho todos los eventos le tocaría Inglaterra aún va a jugar otra carta y lo mismo hastío con lo cual se quita ese y ese y le cuesta uno aquí como veis pone que si estuviera en guerra espiaría lo único que el bot una vez que ya ha asediado todas las provincias de los reinos con los que está en guerra no se considera en guerra tiene esa trampita también para poder hacer más cosas voy a comerciar pues tampoco sé muy bien ya qué hacer y así acelero y tenemos Viena pues Viena con un comerciante serían de 3 a 5 porque es doble por tener el más con lo cual gano 7 vale lo pongo ahí Francia de Pasol le toca Castilla siguiente carta diplomacia se gasta 2 y diplomacia me alegro de que haya salido esta carta porque es la otra así grande digamos primero que nada comprueba si tiene algún reino con el que ya tenga una alianza y un matrimonio que Castilla al principio del escenario no tiene eso luego comprueba si tiene una alianza con cualquier reino que tampoco se da el caso y comprueba si tiene dos o más influencia en cualquier reino de no jugador y si pudiera aliarse en este caso ahora mismo tiene esa opción con Borgoña porque tiene allí 4 entonces dice que forja una alianza y gana uno de influencia en la capital y de ahí ya acaba entonces dice prefiere el reino con la mayor cantidad de tasa impositiva véase además de con Borgoña también tiene eso con en la misma área también está Saboya o aquí arriba también está Lieja porque el resto son todos vasallos entonces entre esas opciones preferirá Borgoña porque Borgoña tiene la tasa impositiva de 7 le pone una alianza a Borgoña a ver que mueva esto aquí y gana uno más de influencia en Borgoña ahora ya sí que los dos bots pasarán porque ya tienen más gastados con lo cual pasa segundo pasa tercer pasa segundo sí es cierto le da uno no sé si yo le he dado uno de más antes a Castilla a lo mejor pero bueno si le he dado uno más sería quitárselo para la siguiente partida pero no importa yo no tengo nada que hacer con lo cual voy a pasar también tercero y gano dos ducados se me ha olvidado usa el mercader de allí de Austria y le tocaría de nuevo a Castilla que también pasaría porque no tiene ya más tienen más gastados que usados entonces eso acabaría la fase de acción y en la fase ahora de paz y rebeldes es muy similar a como un jugador haría las cosas o sea mirarías primero si quitas todas las treguas si hubiera invasiones que en este caso no se dan si hubieran rebeldes asediarían y luego entraríamos en la fase de paz Francia no está en guerra con lo cual no hace nada y le tocaría a Castilla Castilla es la misma que tiene una guerra que es muy sencilla si el bot ha capturado todas las provincias del enemigo las conquistaría y ganaría puntos de prestigio igual a lo que ha conquistado en este caso pues sería uno si hubiera capturado la totalidad de las provincias en un área también usaría la reclamación como si fuera un jugador para darle la vuelta y ganaría puntos adicionales pero en este caso no lo hace por si acaso luego a lo mejor puede atacar a Aragón con ello entonces vamos a coger espérate esto lo quitamos y hacemos lo mismo aquí en que es más yo esto tendría que estar también porque cogió una carta para quitarse el hastío de las dos entonces la paz también tiene su propio diagrama que te va guiando en cómo hacerlo difiere entre diferencia entre guerra con un aliado con un humano perdón contra otro bot y contra reinos de no jugador pero de normal lo dicho lo primero que mira siempre se ha capturado y destruido todo lo que le pertenece a un enemigo entonces lo anexiona gana puntos de prestigio igual a a la tasa impositiva y va por aquí y hasta allá dice quita las las reclamaciones en áreas que el bot ya tenga todas las provincias quitando el hastío y ganando puntos adicionales que eso no ocurre ahora si por ejemplo jugara no hubiera capturado todas las provincias pues ya dependiendo del enemigo quién es si es un bot un jugador o otro reino de no jugador pues ya comprobaría las diferentes condiciones para saber lo que va a ganar o no una vez que todos hemos hecho eso pues pasaríamos a bueno yo también capturaría ambas y usaría no es que sea lo más importante pero bueno ya lo dejo hecho ya y voy a utilizar la reclamación y nada y ya pues sería seguir tirando dados y haciendo la recaudación entonces los bots la manera en la que hacen la recaudación es que ellos toman todos los que están gastados los quitan fuera y entonces reciben una cantidad de puntos de bot acorde a la dificultad que haya seleccionado yo por ejemplo había seleccionado que era la de creo que era que ganan 9 y hace mucho tiempo que no han jugado pero vamos ganas la cantidad que sea y entonces empiezan la siguiente partida en la siguiente ronda y realmente los bots la única la única dificultad que tienen es que tienes que saberte un poco los diagramas de flujo pero si ya habéis visto como la pinta que tienen pues tampoco son muy difíciles una vez que entiendes los conceptos principales pues sabes que es lo que van a hacer al final de cada una de las rondas también tienes que hacer un poco de mantenimiento en sus en sus mazos coges las cartas que han jugado y quitas aquellas que han utilizado para hacer focus y la de evento la metes de vuelta al mazo el resto de cartas esta de focus se lleva hasta la siguiente era y todas las que quedan haces un mezcladillo y quitas una sin saber cuál es o sea quitas una quitas la mitad de las cartas las devuelves al mazo y la otra mitad siempre redonde hacia abajo se quedan fuera pero tú no sabes cuál es la carta que el bot ha perdido digamos entonces hacemos lo mismo aquí sabemos que ha gastado dos para hacer el focus la de evento que se mete para dentro y una de ellas la había usado para un res pero esta con lo cual esta es la que vamos a dejar aquí esas dos las ha gastado ah perdón aquí estamos entonces lo mismo tiene una que no sabemos la que es que la ha perdido y el resto no sé si lo he hecho antes lo barajamos y Francia solamente tenía dos con lo cual dejamos esa y ya está si por ejemplo este fuera la cuarta ronda o la octava ronda que pasara a otra era lo que harías es coger todas las cartas del bot y volverías a reajustar la baraja dependiendo de la era en la que estás con lo cual a medida que vayan avanzando los turnos las rondas en una era el bot irá perdiendo cartas de su mazo e irá haciendo menos acciones por ejemplo de estas de foco de enfoque porque las va tirando fuera entonces de normal el bot completa los hitos históricos al principio de la era y luego al final de la era se concentra en hacer diplomacia o en explorar o en declarar guerras y ya está esto más o menos pues cubre como es que se juega en solitario como habéis visto jugando solo a pesar de que tenga tres bots pues tampoco dura tanto llevamos 48 minutos y estoy explicando con con bastante precisión y leyendo los diagramas paso por paso para que podáis ver cómo funcionan pues nada lo dicho espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente con esta u otra temática un saludo un saludo Gracias.